Hay un santo poco conocido, pero distinguido por su extraordinaria humildad y su intensa devoción a San José, a quien se le atribuyen en vida y después de su muerte más de 10.000 milagros de sanación. Hablamos de San André Bessette, un hermano canadiense, portero de la congregación educativa de la Santa Cruz en Montreal y el primer santo de esta entidad religiosa. Murió el 6 de enero de 1937 a los 91 años. Un millón de personas desfiló durante seis días por su ataúd y allí se produjeron muchos milagros instantáneos. En este vídeo te vamos a contar la fascinante historia y milagros de este santo pidiendo la intercesión de San José, que es especialmente valorado por Foro de la Virgen María, que ha consagrado este canal a San José, Terror de los Demonios, en atención a los múltiples ataques y amenazas sobre nuestra tarea de evangelización. San André Bessette fue beatificado por San Juan Pablo II en 1982 y canonizado por Benedicto XVI en el 2010. Nació en una familia humilde en 1846. Su padre era carpintero y nadie creía que iba a sobrevivir por la salud frágil con la que nació y mantuvo toda su vida. Era casi analfabeto, porque la única educación que tuvo en sus primeros 12 años de vida fue la de su madre hasta que ella murió. A los 28 años profesó como religioso y como no tenía educación, fue destinado a una escuela en Montreal donde sirvió con gran dedicación como portero y encargado de la recepción. Tenía un amor muy especial por el padre terrenal de Jesús y también porque creía que San José no recibía suficiente reconocimiento y veneración. Para el hermano André, San José era un ícono de masculinidad, coraje y amor por Dios Hijo. Como pronto se extendió su fama de intercesor, el superior le dio permiso para que atendiera a las numerosas personas que iban a pedir sus favores y consejos. Él les daba una medalla de San José que aconsejaba que frotaran en el cuerpo y él mismo sanaba con el aceite quemado de una lámpara que estaba al lado de una estatua del marido de la Virgen María. San André Besset puede ser llamado con seguridad uno de los más grandes sanadores que la iglesia católica haya producido nunca. Que haya habido 10.000 curaciones milagrosas atribuidas al hermano André por los sacerdotes de la Santa Cruz y en pleno siglo XX es sensacional en sí mismo. Pero durante los seis días posteriores a su muerte, se cuenta que un millón de personas desfiló frente a su ataúd, rodeado de cientos de muletas y bastones de peregrinos que daban fe de sus dones. Y los milagros más estupendos ocurrieron después de la muerte del hermano André. En 1937, cuando Pío XI estaba en peligro de muerte, André, de 91 años, ofreció a Dios su vida por la del Papa. Pero el oratorio todavía te necesita, se quejó alguien. Sin embargo, cuando sus amigos le preguntaron en voz alta qué harían después de su muerte, él les aseguró. Podré ayudarlos mucho más después de mi muerte, porque estaré mucho más cerca de Dios de lo que estoy ahora. Y Pío XI se recuperó inesperadamente de una condición mortal y Fray Andrés había muerto silenciosamente. Y en los seis días de sus servicios fúnebres, incluso trajeron moribundos en camilla. Un asmático al borde de la muerte, después de seis años de sufrimientos, se curó instantáneamente de su cuerpo. Asimismo, un niño de cuatro años que no podía caminar, sostenido por su padre, tocó al santo muerto y al instante pudo dar sus primeros pasos. Y una niña en silla de ruedas fue otra sanada. Arthur Ducharme, de ocho años, había sufrido un accidente cinco meses antes, en que fragmentos de vidrio le cortaron los nervios y músculos del brazo derecho hasta el hueso. La recomendación del cirujano del hospital fue la amputación. Y entonces el joven Arthur tocó el cuerpo del santo y al instante pudo usar su brazo. Y lo demostró llevando sillas alrededor de la sacristía e incluso en los próximos años jugaría al hockey. Los funerales de San Andrés se transmitieron por la radio, con el rezo de oraciones. Entre los oyentes se encontraba el policía retirado François Lecouillet de Montreal. Lecouillet había quedado lisiado por reumatismo en sus articulaciones y debió jubilarse temprano como inválido. A menudo solo podía caminar con muletas o un bastón porque los pies se linchaban. Lecouillet estuvo orando a François André como un santo desde el momento en que se enteró de su muerte. Y de repente se sintió muy enfermo. Pero cuando terminaron las oraciones en la radio, Lecouillet se incorpora y unos siete minutos más tarde comprende que está sanado. De manera similar, al oír el mismo servicio, un niño sordo se curó instantáneamente y se unió a las oraciones. El 8 de enero una madre se apresuró a ir al cadáver del santo porque su hija corría peligro extremo en un hospital por peritonitis. Rezó y tocó el cuerpo y varios objetos de piedad para evocar la fe en la intercesión de André. Y al llegar una vez más al hospital, la hija ya se estaba recuperando. Y una joven de 14 años, Therese Cousineux, sufría cada vez más una desviación de su columna vertebral, que había aumentado la deformidad del hombro y le salió una joroba. El 11 de enero llevan a Therese al ataúd de André, pero empeora por el esfuerzo. En marzo, ella y sus padres comenzaron una novena acudiendo precisamente al uso del aceite de San José como Fray Andrés solía recomendarlo a menudo. El 22 de marzo, la familia comienza una segunda novena, suplicando diariamente, hermano André, obtén la cura. Cuatro días después, el dolor ya es menor. Y en la mañana del primero de abril, mientras su madre le frotaba la espalda con el aceite, de repente los huesos de su columna vertebral simplemente se relinearon, con fuertes estallidos y crujidos. La joroba se había ido y se curó completa y permanentemente. Pero las curas no son todas locales. También en África inexplicablemente sanó un niño. El milagro para concretar la beatificación de André en 1982 fue el de Joe Audino, que era un inmigrante de Italia a Estados Unidos. En 1950 hizo una peregrinación al santuario canadiense oriental de Sant'Anne de Bupre y al extender su viaje a Montreal siguió la sugerencia de un portero de hotel de visitar el oratorio de San José. Y allí se enteró Audino del hermano André y comenzó su devoción. En 1958 una forma avanzada de sarcoma estaba en todo su cuerpo. La radiación ya no podía seguir el ritmo del cáncer. Joe estaba cara a cara con la muerte y su diagnóstico era terminal. Su muerte se esperaba dentro de los próximos 30 días. Le dolía demasiado para hacer una confesión o recibir la comunión, dijo. Simplemente yacía desesperadamente en la cama, demasiado débil para caminar, con un hígado del tamaño de una pelota de fútbol. Le oró y oró a Fray André. No importa lo mal que se sintiera. Nunca dejó orar por su ayuda. Sabía que él podía ayudarme, dijo. Y la ayuda consistió en un tratamiento experimental que nunca ayudó a nadie más. Pero poco después estuvo libre del cáncer. Su médico, Philippe Rubin, presidente de radioterapia del Centro Oncológico de la Universidad de Rochester, afirmó que no hay una explicación científica clara para su cura. Rubin quedó tan impresionado por el inexplicable regreso a la salud de este paciente que estuvo dispuesto a testificar que era un milagro. Y en 1965 nuevos médicos no involucrados comenzaron a revisar el caso y concluyeron lo mismo. Y finalmente se empaquetó un expediente de 585 páginas de testimonios, informes médicos y 150 radiografías y se envió a Roma para que lo estudiara la Comisión de Médicos Ateos y Cristianos que actúan estos casos. El proceso concluyó en junio de 1980 declarando que no había explicación científica para la cura. Y luego una comisión teológica verificó que la intercesión, en el caso de Joe Audino, fue claramente la de André, el único invocado para la oración, no André más San José. Luego, Benedicto XVI presidiría las ceremonias de canonización de San André Besset, pero el milagro autenticado se mantuvo en secreto hasta ahora. En 1924 se había completado el oratorio de San José y miles de peregrinos comenzaron a llegar anualmente para venerarlo y buscar su intercesión. San André había conseguido, con la utilización de la medalla, hacer construir el santuario más grande del mundo para el santo, el oratorio de San José de Monterreal, en Montreal, Quebec, Canadá, que es un hermoso templo que tiene una famosa cúpula de cobre verde, considerada una de las más grandes del mundo. Y también en esa fecha vino a reunirse con el hermano André, con vida hasta 1937, porque el portero había creado una gran conmoción con su reputación de hombre de milagros de Dios. Hasta el día de hoy, el oratorio de San José muestra cientos de muletas que dejaron los sanados por intercesión del hermano André y San José. Bueno, hasta aquí lo que queríamos contarte de los milagros de este extraordinario santo, a quien puedes pedirle especialmente que te enseñe a amar a San José y a buscar su intercesión. Y me gustaría preguntarte si tú oras para pedir la intercesión de San José y ante qué problemas lo haces. El texto de este video lo puedes ver por un link que te dejo en la descripción de este video. Y si te gustó, suscríbete a nuestro canal haciendo clic en la campanita que dice todas y danos un dedito para arriba, porque si lo haces, el algoritmo del sitio mostrará el video a mucha más gente. Y ahora verás en pantalla algunos videos más que hemos realizado sobre San José que te recomiendo mirar.